A Pacho lo pusieron por ahí, Pacho y alguna persona si tiene duda puede preguntarle a Bamba Gurtado, a cualquiera de los grandes entrenadores que tenía el fútbol ecuatoriano, cuando él tenía que ir al frente, porque cuando la pelota estaba al frente tiene que ir achicando, no achicaba y se retrocede, quedaba un flanco enorme allí que era una plataforma de lanzamiento y el técnico no lo volvió a probar como lateral, porque él cuando recuperaba la pelota entregada tenía que acompañar la jugada, Piero lo hace más, Piero lo hace mejor, el técnico quiere que por dentro la contención aérea sea él también.